Hola mi gente linda, ¿cómo están todos ustedes? Soy Matías Leyva y Eduardo Muñoz en la cámara y seguimos en un nuevo capítulo de En Pantalla, pero hoy seguiremos conociendo a los participantes finalistas de Missy Mr. Win. En esta oportunidad, la finalista Jimena Guala. ¿Cómo estás Jimena? Muy bien Matito. Muy bien, cuéntame, ¿cómo ha sido este proceso en el que tú estás incluida? Bueno, ha sido un arduo trabajo, donde han sido semanas de ensayo, en donde hemos ido a apoyar a las candidatas de Paine, en donde la hemos pasado muy bien y nos hemos conocido y acoplado entre nosotros, todos los compañeros. Sin duda, tu apodo es La Cajita, ¿es cierto? Bueno, es un poco chistoso. Este apodo nace en rojo, ya que yo soy bailarina de la compañía de La Rosita Piura. Y bueno, una vez que tuve que ir a apoyar a Matías Falcón en un montaje al infado, sucedió que la niña que hacía de La Cajita le quedaba grande y como que no podía manipular bien el traje. Entonces, a último momento, me dicen, Jimena tú, ¿podías hacerlo? Y yo improvisé y me tiraron a los leones. Y me pongo a bailar y La Cajita, y lo hice muy bien. Entonces, rompió así como que los productores, todos se mataron de la reza con los pasos que yo hacía. Entonces, mi apodo ahora, cada vez que yo voy, me salveron y me dicen, no, La Cajita, para todos soy La Cajita. Entonces, soy La Caja. Entonces, para todos los huinenses, ella es La Cajita. Jimena, para entrar un poco más sobre el tema que nos convoca, cuéntame, ¿qué te ha parecido la experiencia en este mes? También estuviste presente en la Gala de Talentos. Cuéntame un poquito más sobre eso. Bueno, ha sido una experiencia nueva, pero muy enriquecedora en donde hemos compartido con todos mis compañeros que todos son un amor. Muchas gracias a Fernando y a Nati, que sin ellos esto no sería posible. Son fundamentales, son quienes no... Todo lo que somos es gracias a ellos. Así que muchas gracias a Nati, a Fernando, y a disfrutar de esto, se disfruta Concho. Y esto es para todos los que están viendo esto. Todo lo que nosotros hacemos es para ustedes. Cuéntame, Jimena, también tengo presente que ustedes estuvieron en el Festival de la Sandía. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia, estar frente a los artistas nacionales? Cuéntame un poquito más sobre eso. No, fue maravilloso, de verdad agradezco mucho la confianza que deposita en nosotros, Fernando y Nati, a la producción, a todo el equipo de trabajo que hay detrás de esto, porque de verdad no puedo expresar con palabras todo lo que se siente el haber sido una modelo, entregarle los premios a los artistas, estar ahí a centímetros de Camila Gallardo, de los Vázquez, de verdad es una experiencia única, única. Tengo entendido que tú le entregaste un reconocimiento a un artista, ¿quién fue? Yo le entregué a Sergio Freire, sí. ¿Se ve igual que en fotos? No, es igual. En estatura es igual, su contextura física, y no, es igual, idéntico. No puedo decir que cambie en pantalla. Cuéntame, para meternos un poquito más en el ámbito personal, ¿tú a qué te dedicas en el día a día? ¿Estás en el colegio? Cuéntame. Sí, ahora pasé a cuarto medio, mi último año, soy bailarina, ahora este año entro a estudiar la carrera de danza en Valero, como alumno libre, ya porque al estar terminando mi estudio, yo voy a después, más adelante, estudiar dos carreras a la vez. La danza es mi pasión, pero lo voy a complementar con nutrición y dietética, que es una carrera que va a la par con lo que a mí me gusta, que es bailar. Y más adelante me gustaría estudiar informática para crear una empresa familiar. Perfecto, Jime. Otra preguntita que te quería hacer también era, ¿tus familiares, amigos, están apoyados en todo este tema en el que tú estás incluida? Todos, todos, de verdad. De hecho, yo llegué a esto gracias a mi mamá, ya que mi mamá es la que siempre está allá atrás, mi mamá con mis hermanas, mi familia en general, son los que me apoyan y me han impulsado a todo lo que es artístico. Y ellos me dijeron así, Jime, hay un aviso de Miss Wynn, inscríbete al tiro. Yo no tuve ni siquiera tiempo de pensar, yo, ya, a la mamá no se le dice que no, así que mi mamá me llamó y yo al tiro lo hice. Y ya después fue como que cuando ya estaba inscrita, yo quedé, ¿cómo tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Es algo nuevo para mí. Y aquí estamos. Para los jóvenes que van a estar viendo esta entrevista en la casa, los adultos y todas esas cosas, ¿tú pololeas? ¿Tienes algún andante, algo así, alguna movida por ahí? Tengo mi crotch. Tengo, bueno, uno nunca sabe si los abuelos son correspondidos, pero tengo mi crotch, pero soy soltera. Entonces para toda la gente, Jimena Guala, soltera, está disponible, como se puede decir. Para entrar a otro tema, la Semana Wynnense. ¿Qué siente estar en un gran escenario con tantas personas y estar también junto a los artistas nacionales? Yo desde ahora ya estoy nerviosa, hay que decirlo. Como que es una experiencia única. Uno antes de subir al escenario se te aprieta la guata, uno no puede comer nada. Es una sensación que no se puede describir con palabras. Es una sensación realmente única. La sensación de estar en un escenario y de que estén todos ustedes expectantes a vernos, a tener el miedo que uno no se vaya a caer, el taco. Son muchas cosas la euforia del momento. De verdad estoy ansiosa y nerviosa. Ahí tienes la camarita, amiga. Para que tú les hagas una invitación a toda tu gente, familia y amigos para que te vaya a ver a la gran Semana Wynnense 2019. Primero que todo, dejarlo invitado a que voten por mí, por favor. Y que están todos invitados a la Semana Wynnense a disfrutar de este espectacular show que está preparado con mucho amor y dedicación para ustedes. Ya que todo lo que nosotros hacemos es para ustedes. Así que los dejo cordialmente invitados a que nos vayan a ver a la Semana Wynnense y que voten por mí. Así fue la invitación que hizo Jimena Wynnense para la gran Semana Wynnense y que ella también estará presente 2019.